El tiempo se llevó todos mis sueños. Él me aisló del mundo. Oscar, yo voy a prepararte. Nuestros invitados están a punto de llegar. ¿Qué te pasó? Una historia de amor, valor y venganza. Si tu papá no nos deja en paz, encontraremos un modo de escaparlos. ¡Está! ¡Se escapó! No tiene auto ni dinero. No deben buscarlo y leer. Solo es el comienzo de un nuevo camino. ¿Piensas que ese psicómodo te dejará ir? Nadie nos entregará a ese hombre mientras yo esté con ustedes. ¡Por aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Dame a mi esposa! Confía en mí. Una gran aventura para escapar de la pesadilla. No te pierdas la oportunidad de ver nuevamente Fugitiva. Gran inicio. Lunes 29 de enero, 3.30 de la tarde. Solo por Canal 12.